Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, me da mucho gusto saludarles de nuevo. El día de hoy les voy a platicar sobre los búhos pigmeos. Y es que ya lo vieron, hoy me acompaña un ejemplar que tenemos bajo nuestro resguardo aquí en la UMA Evenus. Se trata de un pigmi, un búho pigmeo que rescatamos. Y en este video les voy a platicar un poquito sobre la rehabilitación que le hemos dado a este ejemplar. Porque aquí en la UMA tenemos un proyecto de rescate de fauna. Y nuestro objetivo siempre es liberarlos. Pero para poder liberarlos hay todo un procedimiento, todo un proceso. Día con día, por ejemplo, en el caso de los búhos pigmeos, ellos son aves nocturnas. Entonces tenemos que traerlos al vuelo libre, tanto en la noche para que vayan practicando su vuelo, como en las mañanas, muy muy temprano, a las 7 de la mañana, ahorita. Entonces, y los vamos rehabilitando siempre con el objetivo de que cuando ya estén en perfectas condiciones, ya estén saludables, los podamos liberar y reintegrar a la naturaleza. Ellos no son mascotas. Se ven hermosos, es verdad. Así como ven, son aves que pueden ser hasta cierto punto peligrosas. Porque son grandes cazadoras. Ellos se alimentan de diferentes insectos. Nos ayudan para que no tengamos plagas en la naturaleza. Pero también se alimentan de roedores, de pequeños mamíferos. Entonces, pues es bastante complicado. Al tenerlos como mascotas, pues hay que estarles dando una alimentación variada, ¿ok? No solamente comen carne cruda, sino que ellos tienen unos requerimientos muy específicos. Y si nosotros les damos la misma alimentación todo el tiempo, pues los podemos dañar, los podemos lastimar, se descompensan y se enferman. Lamentablemente, digo, en el trabajo que nosotros hacemos aquí, pues a través de los videos les vamos compartiendo parte de nuestra experiencia con diferentes animalitos. Y pues muchas personas de repente nos mandan mensajes diciéndonos, oye, encontré un búho pigmeo o cualquier otra ave, ¿qué comen? ¿Qué le doy de comer? Y este, obviamente te das cuenta que no tienen ninguna intención de llevarlo a alguna asociación de rescate. O si están en nuestro país, Semarnat. La Semarnat es la encargada de poder, pues, dirigir, ¿sí? A estas aves alguna asociación. Entonces, si no conocen alguna asociación, directamente con Semarnat. Y ellos son los encargados de ver dónde llevarlo para que cuiden de ellos y luego los reintegren a la naturaleza. Entonces, te das cuenta de que no quieren entregarlo, simplemente quieren saber cómo cuidarlos para tenerlos en una jaula. Lo cual no es recomendable. Las aves en jaula no son felices. Entonces, tenemos que tenerlos libres. Si nos encantan las aves, hay que dejarlas en libertad. Y, este, de repente me ha tocado algunos casos que, pues, definitivamente, no les das la información porque no podemos compartirles. Es un trabajo excesivamente grande el que hacemos de hacerles las dietas y irles variando su alimentación. Entonces, no podemos decirle, mira, aquí está toda la información porque sabemos que los van a atender en cautiverio. Oigan al gallo, son las 7 de la mañana. Y, este, y, pues, al final, no te hacen caso. No los llevan a alguna asociación de rescate. Te ponen mil pretextos. Y en dos, tres meses te vuelven a contactar para decirnos, oye, ¿sabes qué? Se me enfermó. Ve, ¿cómo está? Y nos van a los videos de ya el pajarito, el ave silvestre, ya todo desnutrido, todo mal. Las plumas están opacas, ya están, no, 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 terrible. Y, pues, ya es muchísimo más complicado darle una ayuda o darle una asesoría. Entonces, realmente, nosotros lo que aconsejamos es, este, siempre, siempre, siempre llévenlos con una asociación de rescate. Porque ahí sí les van a dar alimentación adecuada y seguramente sí los van a liberar. Y en este proceso de la rehabilitación, pues, nos lleva a veces poco tiempo. A veces es una semana, solamente se cayó del nido y es cuestión de esperar a que crezca. Otras veces nos lleva, no sé, este, un mes, dos meses. Y, este, hay quienes, hemos tenido aves que nos han llevado ocho meses, un año, cuidar de ellas. Y ya luego rehabilitarlas y liberarlas. Entonces, todo depende de la situación, del caso que se presente. Pero, este, en nuestro proyecto, me encantan sus ojos. Nuestro proyecto siempre es liberarlos. No queremos tenerlos en cautiverio. Tenemos las instalaciones, de hecho, ahorita estoy en el vuelo libre, que es un área bastante grande, con muchos arbolitos, para que ellos puedan aprender a volar, aprender a cazar su alimento. Porque ahorita les estoy dando alimento con la pinza, ¿ok? Pero, parte de la rehabilitación también es dejarlos, que ellos casen su propia comida. Les traemos insectos. No cualquier tipo de insecto pueden comer. Hay insectos que sí, hay otros que no. Entonces, es irles dando la alimentación adecuada. Les damos sus ratoncitos para cazar. Nunca he mostrado un video con ratones, porque la verdad es que sí, es un poquito fuerte. Y, este, pero es parte de lo que ellos hacen en la naturaleza. Entonces, prácticamente, les damos las condiciones como si estuvieran ellos libres, para que cuando nosotros realmente los dejemos en libertad, puedan sobrevivir. Y, pues, este, realmente a nosotros nos encanta el momento de la liberación. Que sí, es cierto, nos sentimos como que, ay, los vamos a extrañar. Pero, nos gana más la felicidad por el gran logro, por el gran trabajo que estamos haciendo. Y porque sabemos que los animalitos que estamos liberando ya están listos y ya están preparados para ser libres. Otro dato que les comparto es que, por ejemplo, aquí en el vuelo libre, cuando los traemos, pues, por ejemplo, el buhito pigmeito, que son naves nocturnas, se les trae también en las noches a este precioso pigme. Y, este, y, pues, aquí lo dejamos varias horas para que él pueda, pues, cazar su comida, estar en un ambiente nocturno, poder esconderse. Y es maravilloso ver cómo se comporta. Entonces, realmente es una experiencia muy bonita. A través de este video, pues, les voy pasando algunos datos. Como les dije, es parte de lo que me encanta compartir, yo como bióloga, mi trabajo aquí en la UMA, en el rescate de estas aves. Y, pues, ya saben, el mensaje que siempre les doy, no son mascotas, son faunas silvestres. Y se pueden ver adorables, pero tienen muchísimos requerimientos y es por eso que no podemos tenerlas como mascotas. Son aves que no se pueden reproducir teniéndolas en cautiverio. Vean, lo va a volar, se está preparando. Y, este, y, pues, realmente, ahí está, les dije, ya se fue. Y, pues, realmente, al tenerlas en cautiverio, les estamos quitando, pues, toda su felicidad. ¿Creen que son felices? ¿Ustedes serían felices estando viviendo en una jaula o en un cuartito encerrados? ¿No, verdad? Pues, allá están poco. Entonces, ya saben, son faunas silvestres, no se reproducen en cautiverio. Entonces, no podemos decir, lo compramos si no tienes los papeles de una uma o de algún lugar donde se dediquen a hacer cría de animales. Entonces, es completamente ilegal. Y, pues, luego las autoridades, los vecinos te pueden delatar y no sabes el problema que te vas a meter con las autoridades, ¿ok? Y, si saben ustedes de alguna persona que está vendiendo este tipo de aves, denúncienlo, porque esa es la manera en la que nosotros podemos ayudar. No comprarlas y denunciarlo a las autoridades. Tenemos que, pues, preocuparnos por protegerlas y por llevar este mensaje de dejarlas en libertad. Yo soy la bióloga Yara, muchas gracias por acompañarnos en este video. Nos vemos muy pronto y recuerden que entre todos podemos cuidar al planeta. Adiós, amigos. Adiós.